Saludos seres de luz, reciban en este momento con nosotros el siguiente mensaje de nuestro hermano en luz, Monique Mathieu. Como siempre, estamos infinitamente felices de poder comunicarnos con ustedes, infinitamente felices, en estos tiempos tan convulsos para el planeta Tierra, de poder brindarles alguna información que, esperamos, pueda ayudarlos. Ya les hemos dado mucha información durante décadas de años terrestres, pero hasta que sea el momento adecuado, la información que podemos darles sigue siendo letra muerta para ustedes. Además, el ser humano, por esencia, es impaciente. Quieren que todo pase rápido, pero tiene que haber preparación para todo. Si todo fue demasiado rápido, no solo podría perturbarte, sino que podría causarte un daño, principalmente a nivel emocional. Estás llegando a un momento en el que habrá más y más revelaciones, más y más cosas muy extrañas sucederán dentro de ti y a tu alrededor. Por eso les pedimos que tomen conciencia de quiénes son, de lo que son, y que no se detengan más en cuestiones inferiores que, en última instancia, no tienen más consistencia que, a veces, la de la realidad del ego. Te lo hemos dicho muchas veces, pero nos gusta repetirlo. Trata de estar lo mejor posible dentro de ti mismo, de no dejarte afectar por elementos ajenos a tu vida, ya sea relacional, afectivo o profesional. Sabemos que esto es difícil, pero trata de ojear todo esto, porque lo que le espera a la humanidad es difícil y maravilloso al mismo tiempo. Para aquellos que están totalmente anclados en esta tercera dimensión, será muy difícil. Para aquellos que ya se han liberado de las limitaciones y placeres de la tercera dimensión, será mucho más fácil. Para poder acelerar el proceso evolutivo en cada uno de ustedes, les pedimos una vez más que oren. La oración es muy importante, pero no la oración de iglesia, la oración de corazón, como se les ha dicho una y otra vez. La oración del corazón te permite conectarte con los planos de luz. No importa a quién invoques, sólo ponerte en comunicación, ofrecer esta oración y abrir el diálogo entre tú y los planos de luz, entre tú y aquellos que elijas invocar, te permitirá evolucionar mucho más rápido, porque crear permanentemente el vínculo entre lo humano y lo divino, este vínculo externo pero también interno. Todo se está preparando para lo mejor, tal vez para lo peor para algunos, más no hay peor. Porque lo peor que podáis concebir, es decir, la salida de este mundo de muchas almas, será para ellas lo mejor. Vuestro mundo es de gran interés para las humanidades no terrestres. Es codiciado y absolutamente debes defenderlo. Nos vais a preguntar, ¿cómo defender nuestro mundo de seres que no le pertenecen y que tienen una tecnología muy superior a la nuestra? Te vamos a responder una vez más, hora. Pide ayuda a todas las autoridades superiores y a todos aquellos que protegen tu mundo. Las transformaciones profundas tendrán lugar con los habitantes de la Tierra. Daremos todo lo que podamos para ayudar a la humanidad, pero si no quiere ayudarse a sí misma es que no está preparada para ir a un mundo mejor, para dar el gran salto cuántico. Entonces, ¿qué pasará? Me muestran muchas transformaciones y cambios en la naturaleza. Ella está comenzando a transformarse con estos grandes calores, etc. Todo es justo. Todo lo que sucede en su mundo no es necesariamente consecuencia del calentamiento global. Es una ilusión y es parte de las manipulaciones. No solo todo es justo, sino que todo está tomando un nuevo lugar en el universo. Volvemos a ello muy brevemente para volver a hablaros de ciertos pasos que debéis dar antes de poder llegar. Realmente a donde tenéis que ir y cuál es vuestro mayor anhelo, donde de verdad encontraréis la plenitud de la vida en el respeto, en la belleza, en la alegría. Abrimos un pequeño paréntesis para decir que la alegría es una vibración que permanece en todo el universo. Por supuesto, la vibración de alegría que queda en el universo no es la misma que tú expresas. La alegría que expresas coincide con la dimensión en la que vives, pero la alegría es muy importante. Así que el mundo a donde iréis, a donde tanto deseáis ir, es un mundo de alegría, de serenidad, de belleza, de perfección. Un mundo de amor y de fraternidad totalmente opuesto al que actualmente viven las almas en este mundo. Te lo advertimos hace mucho tiempo, os aconsejamos salir de las ciudades si es posible. Si no, trabaja en ti mismo con confianza y fe sabiendo que donde quiera que estés, cuando llegue el momento, puedes ser teletransportado mucho más allá de donde vives. Este no es el tema principal sobre el que queremos informarles. También me dicen, habrá un enfrentamiento muy importante entre entidades no terrestres. Ten por cierto, que en estas entidades, no sólo están aquellos a quienes conoces como los grises, los reptilianos, etc. Hay quienes son menos antipáticos que otros, pero que también codician tu mundo, quienes también manipulan a ciertos seres para que este mundo vaya en la dirección que ellos desean. Unos quieren transformar totalmente el clima del planeta tierra. Qué orgullo, qué indiferencia, qué ignorancia. ¿Crees que los grandes seres de luz que tienen la misión de proteger las esferas, ya sea la tierra u otros planetas, van a dejar que suceda y que se destruya lo construido? Todo está vivo. En su mundo todo está vivo, en su sistema solar todo está vivo. La vida es el doble de importante que lo que tus ojos pueden mostrarte. ¿Existe vida en tu avión? Sí, pero también existe en planos paralelos que son parte del mundo en el que vives. Cuando hablamos de planos paralelos, estamos hablando de planos donde viven los debes, los gnomos y todos esos pequeños seres de la naturaleza que existen en vuestro planeta. También estamos hablando de los seres que habitan en vuestra atmósfera y que también forman parte de vuestro planeta, aunque estén en planos paralelos. Todos los seres en planos paralelos estarán inmensamente protegidos, de la transición, por supuesto, más protegidos que los seres humanos que, por ahora, son los destructores. Algunos de ellos no han entendido lo que es la vida. Nos gustaría decirles que incluso una pequeña parte de la humanidad que se ha abierto a la conciencia superior, al amor universal y que realmente cree en este nuevo mundo, en los valores espirituales y divinos, que también cree en las leyes divinas, es suficiente. Para cambiar su mundo, todo lo que se necesita es una minoría de seres. Realmente esperamos que ustedes sean parte de él, que hayan entendido o que estén comenzando a entender quiénes son, que hayan entendido que tienen esta parte divina dentro de ellos y que han entendido también que su deber de ayudara. Los que ayudan a la tierra es precisamente participar en el amor, en la sabiduría, en el compromiso, en el posicionamiento, en la gran mutación de la vida, en la grande mutación de la especie. Humana, este advenimiento tendrá lugar en tres periodos. Estáis en el periodo más difícil, el de los conflictos, ese donde la manifestación de la sombra, este poder se expresará cada vez más a través de guerras, dualidades, enfrentamientos, incluso a través de la manipulación de los pueblos. Tienes que ser capaz de pasar este periodo y es por eso que te hemos pedido, si puedes por supuesto, que te mantengas alejado de las grandes ciudades, porque son las que correrán más peligro cuando él se desatarán las fuerzas oscuras de la luz. Estamos observando, en este momento, de una manera intensificada en relación con esas fuerzas de luz oscura que quisieran destruir tantos seres, humanos como sea posible de cualquier forma posible, que también quisieran destruir todo el potencial de supervivencia de la humanidad al destruir comida, etcétera. Estos seres oscuros, muy oscuros, incluso pueden actuar en sus centrales nucleares si nos ocupamos especialmente de eso. No podemos, porque no tenemos derecho a intervenir. Cuando se pone demasiado mal podemos hacerlo, pero lo hacemos indirectamente sugiriéndoles, de alguna manera, instruyéndolos, ya sea en su sueño o en el estado de vigilia, dándoles psíquicamente y telepáticamente los medios para actuar en asunto. Así que la primera señal, y ahí lo tienes, es realmente guerra y todo eso es muy dañino. La segunda señal será momentáneamente una reconstrucción con nuevos cimientos y también con una nueva conciencia, lo que equivale a la preparación para el gran cambio. Estos periodos podrán durar más o menos según lo que sean los hombres y según la obra que desempeñen. El pequeño periodo de paz y serenidad será realmente la preparación para el gran salto cuántico, pero habrá, a pesar de todo, durante este periodo de paz, seres que no se alinearán, que intentarán siempre recuperar el poder, porque el planeta no se curará completamente de las fuerzas del mal, por no decir de las malas. Es con este gran salto cuántico hacia el nuevo mundo que todo encontrará paz, verdadera paz y verdadera serenidad. En el mundo actual habrá este periodo de paz, pero este mundo tendrá que ser totalmente limpiado. No debe haber más un germen de malevolencia, un germen de esos seres más que negativos que, durante miles de años y milenios, han perturbado la vida en este mundo. Durante mucho tiempo el ser humano pudo haber vivido en serenidad y fraternidad, pero había gérmenes muy poderosos de seres totalmente negativos que no pertenecían a este mundo. Es para purificarlo por completo que se producirán ciertos acontecimientos. Además, están empezando a tener lugar. No podéis volver a vivir en vuestro mundo, incluso cuando se haya hecho el gran paso y seáis llevados a la esfera de espera, hasta que se haya limpiado por completo de estos seres malignos. Me muestran algunas plantas. Es como la hierba del sofá. Sacas más y más, pero si queda un poco, vuelve a crecer una y otra vez. Por lo tanto, será necesario que su planeta esté completamente desinfectado, aunque la palabra sea un poco fuerte, de todas las partículas negativas. Esto es lo que le sucederá a su mundo. Finalmente, nos gustaría repetirles lo que es más importante para nosotros, conectarse. La meditación, por supuesto, puede ayudar, pero lo más importante no es necesariamente vaciar la mente, a menos que pueda ayudarte a pensar un poco más correctamente y a no tener pensamientos inferiores, dudas, sufrimiento, resentimiento, etc. Para nosotros, lo más importante es el diálogo y la comunicación entre ustedes y los planos de luz que están comprometidos. No tengáis miedo de hablar con María, y si os conviene, con Jesús, con vuestros guías, con los seres de luz, lo que sea. Lo que saldrá de vuestro corazón serán las palabras pronunciadas con amor y con una conciencia superior. No solo te ayudará a ti, sino que ayudará al mundo a través de la emanación de lo que saldrá de ti y también te elevará en el nivel vibratorio. Cada pensamiento positivo, cada acto de amor, cada conexión que puedas hacer en tus oraciones, eleva tu frecuencia vibratoria y te verás obligado a elevarla. No estamos hablando de los tres días de la noche, pero en ese momento los seres se perderán, ya no tendrán la noción del bien y del mal, ya no se conectarán porque ya no tendrán la noción de conectar, la noción que todos pertenecen al Padre-Madre-Dios. La humanidad pasará un tiempo que deseamos que sea lo más breve posible en la oscuridad del espíritu, en la más total confusión. Si escuchas un poco a tus medios, no a los de la televisión, entenderás a dónde te quieren llevar y siempre tendrás que saber decir no, posicionarte, respetarte y vivir tu verdadera libertad, la libertad de pensar, la libertad de actuar, la libertad de decir sí o no. Ahora te dejamos que la paz, la alegría y el amor inunden sus vidas de manera permanente. Te amamos infinitamente. Ten confianza y fe. Sois seres maravillosos. Lo único es que te falta la conciencia de quién eres, pero la adquirirás muy pronto. Sé bendecido. Te enviamos bendiciones y mucho amor. Mensajes celestiales.